Ok, vamos a ver, vamos a ver esto que se llama A mí me pertenece a tu amor, a manera y a estilo de sus amigos decididos Y si no lo va, márcale pariente A mí me pertenece a tu amor Porque a ti lo juraste un día Me dijiste que vas a ser mía Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay ni a cuál atender Si a tus ojos te digo a tus labios que no Dame una mirada Siente mi vida Dame un besito Sueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pues ya no hay ni a cuál atender Parece a tus ojos que sí O a tus labios que no Dame una mirada Viene mi vida Dame un besito Sueña de todo mi amor Sueña de todo mi amor Y luego se quedamos